complicados de lo que han sido el proceso de ascensos y demás. Entonces, aquí, este tema, el primer ministro, si quiere comenzar de alguna manera con una gestión viable, va a tener que zanjar este punto y va a tener que responderle al país sobre los detalles de este entorno. Y, por supuesto, el propio presidente de la República tendrá que hacer lo suyo. Vamos a conversar con el congresista de Perú Libre, Jorge Martí Corena, a quien le damos la bienvenida, las buenas noches. Nosotros hablamos con el congresista Martí Corena hace algunos días sobre el tema SUNEDU, sobre eso vamos a incidir, pero rápidamente quería saber su opinión sobre el nuevo gabinete. ¿Qué significa este nuevo gabinete y si le va a dar estabilidad, desde su perspectiva, al gobierno de Castillo? Yo creo que, bueno, buenas noches con todos y gracias por la oportunidad para poder dirigirme al pueblo peruano. En realidad, a raíz, digamos, de la crispación que hemos tenido en el Congreso y sobre todo sobre, para decir, haya una estrategia de la oposición para tratar de alguna manera ir reduciendo los espacios de los ministros y de esa manera debilitar al presidente Pedro Castillo. Hoy, bueno, es un gabinete que oxigena el escenario político y ya lo ha dicho el congresista Valera, ahora el primer ministro, que la concertación va a ser un instrumento muy importante para empezar a resolver los problemas del país. Creo que es de la manera. Para eso nos ha elegido el pueblo, en el Congreso también. En el Congreso reiterativamente se ha hablado de buscar consensos, de buscar entendimiento, pero pareciera que para un sector del Congreso obviamente no todavía asimila que el pueblo peruano escogió como presidente a José Pedro Castillo. Sin embargo, siguen todavía con ese afán de generar una situación para pretender bajar al presidente de la República. Parece que es una obsesión ya desde un inicio y obviamente ha ido de alguna manera presionando para que ocurriera algunas cosas que de repente no hubiéramos querido que ocurra. De acuerdo, pero ¿qué es lo que asimilaron o no asimilaron entonces Mirta Vázquez, Avelino Guillén y Carlos Jaico, que se han ido tirando francamente un portazo con acusaciones bastantes delicadas y serias? Eso no viene del Congreso, eso viene del propio gabinete. Mire, sobre eso lo que tiene que hacer ahora el nuevo primer ministro es recibir eso y investigarlo. Porque tampoco podemos dejarlo así en el aire, que es lo que realmente ha pasado. Porque el pueblo peruano exige, digamos, una explicación frente a las cosas que han venido ocurriendo al país. Creo que de esa manera el congresista Valero, ahora primer ministro, puede iniciar bien como ya usted lo ha señalado al inicio. Creo que esa es la oportunidad para ir generando confianza de las cosas que tiene que corregirse. Las cosas que se hicieron mal no tienen que volver a repetirse. Por esa razón creo que es necesario el diálogo que debe hacerse. Ahora, el presidente de la República, algo que para mí me parece formidable y creo que eso es la forma. Para que nadie se sienta seguro en el cargo que está. Él ha dicho, todos están en evaluación. Como que así tiene que ser. Todos los cargos de confianza, obviamente, deben ser permanentemente evaluados con respecto al trabajo que tiene que hacer. Porque todos señalamos a veces al presidente como responsable de algunas situaciones que se generan en el país o de problemas que no se resuelven. Cuando eso está en manos de los ministerios de los diferentes sectores. Entonces, gran tarea que tiene este nuevo gabinete para ir resolviendo los problemas postergados y obviamente que la confrontación no ha ayudado a resolver como todos queremos. Bueno, vamos a ver cómo camina este gabinete. Yo quería preguntarle porque tuvimos la conversación la vez pasada sobre el tema SUNEDU. Se ha aprobado la ley que se llama de recuperación de autonomía universitaria. Los críticos más bien se refieren a ella como una contrarreforma de este proceso universitario que finalmente para ellos debilita SUNEDU. Ojo, esto ha llegado no solamente a comunicados hoy de la Defensoría del Pueblo que advertían de lo que iba a ocurrir, sino que nada menos del sistema de educación de Naciones Unidas que reconocían avances y que advertían y alertaban de lo que eran retrocesos. Por supuesto, hoy hemos escuchado a la rectora de San Marcos, otros personajes, decir que no, que más bien esto recupera la autonomía universitaria. ¿Cuál es su evaluación? ¿Su bancada ha votado mayoritariamente a favor de esta ley? Sí, yo quiero empezar saludando la posición que han asumido varios congresistas de Perú Libre porque realmente, mi respeto, porque han asumido una posición de principio. Y luego se han hablado por qué. Obviamente han votado por eso. Entonces, yo soy profesor universitario, soy padre evaluador por si me hace acreditado y he visitado universidades públicas y privadas. Lo que me ha permitido conocer desde adentro la situación de las universidades. He sido inclusive defensor de la autonomía universitaria, defensor de la lucha contra la corrupción. He sido parte activa con estudiantes en el año 98, 99, 2000, que hoy día son profesionales y no olvidarán. Mi respeto es a ellos, porque con esa lucha que se hizo o que se empezó en esos años con fuerza, obviamente pudimos ver lo que muchos querían, una nueva ley universitaria, la reforma universitaria iniciada el 9 de julio de 2014. A ellos mis saludos y a seguir luchando, porque el propósito era que ya no más ANR. ANR era una organización que prácticamente avalaba todas las atrocidades que cometían los rectores en ese tiempo. Nosotros, particularmente el grupo de profesores en el que yo estaba, hemos venido denunciando permanentemente ante la Asamblea Nacional de Rectores, ante el mismo Congreso de la República, ante la Comisión de Educación, sobre los actos que venían cometiendo los rectores bajo el aval de la Asamblea Nacional de Rectores. ¿Esta ley no es un retorno a la ANR? ¿No es un retorno a la ANR? Las pretensiones que hoy día señalan, bajo el argumento de recuperar la autonomía, recomponer la estructura de sus nidos con la participación de tres rectores, dos de universidades públicas y una de privadas, de alguna manera señalan el camino al regreso de lo que fue la ANR. Ese es el verdadero propósito. Y detrás de esto, obviamente, están las 37 universidades privadas que no han licenciado, porque ese es el interés. Acá no es que vamos a ayudar a la universidad pública. Hoy día, del número total de universidades públicas, solamente existen dos universidades públicas que no han logrado el licenciamiento y que uno ya inició. San Diego Ansada, que ha sido uno de los últimos en licenciar, tengo que reconocer el esfuerzo que han hecho los profesores, los alumnos y administrativos. Y aquí quiero desmentir, rechazar la afirmación que se dijo en el Congreso que el producto del licenciamiento a la universidad de San Diego Ansada es como consecuencia de una presión política. Eso lo rechazo categóricamente. Es producto del esfuerzo de todos ellos y que eso, de alguna manera, significa que han entendido que la única manera de cambiar la situación de la universidad pública es que los propios actores entiendan que ellos son los verdaderos protagonistas. Ellos son los que van a garantizar una educación de calidad. Y obviamente, ha logrado el licenciamiento, también van a ser responsables de la sostenibilidad de los cambios que se han logrado. Gracias, Jorge Martí Corena, congresista de Perú Libre, por acompañarnos esta noche. Importante posición. ¿Vamos a continuar? Vamos a... Vamos a...